Bueno, hola amigos, los invito a compartir este sábado 19 de noviembre a las 21 horas en la Trastienda Club, Balcarce 460 en San Telmo una noche a todo folclore, recorriendo el cancionero de la provincia de Buenos Aires de la llanura pampeana y presentando este nuevo trabajo discográfico Sentir Surero, que viene con la incorporación del artista invitado Antonio Tarragorroz y con bailarines, con el coro, con la agrupación Coral Plátanos, con payadores, con recitadores y vamos a dejarles un adelanto de este disco que es un gato bonaerense, el bonaerense se llama para que lo bailen en casa y para que vengan a compartir también con nosotros si Dios quiere, el 19 de noviembre en la Trastienda Muchas gracias, les dejo un saludo grande Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Y aquí me gusta el aire que me salpica Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Que voy de la encenada a Patagones Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Y tallo como gato por los fogones Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Y aquí me gusta, mire la larmosada, bailando en juntas Que me voy de queque hasta Meguido Lindo era Irene aquí, holgato piño